Que lo compruebe, sentenció Fausto Vallejo al dirigente estatal del PAL, Miguel Ángel Chávez, quien acusó a los gobiernos del PRI y del PRD de tener las manos manchadas de recursos mal habidos y de sangre. Lo debe de demostrar, a él que se le conoce como el pelquillo sarniento, que lo conocen así, pues vean nada más qué le ha aportado a Michoacán, es pura crítica, puro sonar y puro sonar y puro criticar. Sobre los cambios de dos directores en la Secretaría de Finanzas y la renuncia del titular de SEDECO, el mandatario michoacano dijo que fueron por cuestiones personales. Es una cuestión personal que obviamente él la dilucida así, separándose. Yo mi reconocimiento a Manuel Antunes, que venía cumpliendo muy bien. Aseguró que la isla de la Palma ni se subastará ni se rematará y comentó que se deberán transparentar quiénes son los propietarios de los terrenos. Yo ya mencioné en alguna ocasión, que había quedado en manos de varios, inclusive familiares, y para qué discutir. Yo la instrucción que voy a dar es que se abra, a ver quiénes son los propietarios. Por otra parte dijo que ya se está dialogando con los antorchistas que mantienen un plantón frente a Palacio de Gobierno. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.